Gustavo de la Osa Sánchez, personero municipal, dio a conocer que su despacho profirió fallo en primera instancia contra Feiber Peña, actual jefe de la División de Sistemas de la Inspección de Tránsito y Transportes de Barranca Bermeja, a quien se le impuso sanción de destitución de inhabilidad general para el ejercicio de su cargo por 12 años, a María Nardila, exsecretaria de Desarrollo Económico y Social, inhabilidad y sanción contra la exfuncionaria de este mismo despacho en el anterior gobierno, Alexandra Pérez Piedraíta. De la Osa afirma que estas acciones disciplinarias contra los funcionarios anteriormente mencionados obedecen a la presunta celebración de convenios sin cumplir el debido proceso legal y a posibles actuaciones que generaron un desfalco económico en la Inspección de Tránsito y Transporte. Quienes marco sus funciones, la personería municipal ha encontrado que han cometido una serie de faltas disciplinarias. Este ente del Ministerio Público anunció también que abrió pliego de cargos contra otros exfuncionarios del anterior gobierno, entre ellos el exgerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeca, Jorge Norberto Ferreira, Jorge Muñoz, exsecretario de Desarrollo Económico y Social, Roger Sanabria, exsecretario de Desarrollo y el expagador del Consejo Municipal, Freddy Palomino. Y algunas por la omisión de algunas actuaciones que debían realizar, algunos sobre la silla transitoria, sobre el tema de alimentación, otros sobre el tema de la pérdida de cheques. Entonces ya hay una serie de conductas presuntamente establecidas. De la Osa concluyó que si bien inician las investigaciones, en el debate probatorio se determinará si existe o no la probabilidad de las actuaciones halladas contra los involucrados. Gracias. Gracias. Gracias.